¡Suscríbete al canal! Y entramos en nuestra sección de cada martes de Psicología para Todos y para Todas, con nuestros grandes amigos, los que siempre están aquí, pues todos los martes, ¿qué le vamos a decir? Tenemos aquí a Caridad García Maestre, ¿cómo estás Caridad? Muy bien, buenas tardes Epo, ¿qué tal? Fantásticamente, en vuestra compañía. Y a Enrique Velasco, ¿cómo estás Enrique? Pues muy bien Epo, buenas tardes y gracias por haberme invitado de nuevo. Bienvenido, bien hallado, ya sabes que aquí estás en tu casa. Pues muchas gracias, y más con el vinico aquí al lado, es una maravilla. Es que tú sabes que como Salvius Vinos patrocina este programa, y siempre aquí, vamos a poner a los oyentes, los oyentes largos, también a Alberto Futos que está ahí sentado en el estudio, mirándole, lamiéndose, tomándose un poquitito de agua. Nosotros estamos saboreando un buen Salvius Monastel, y es que es lo que tienen los vinos de esta tierra. También estás charlando con un buen par de profesionales y amigos. Bien amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema, pues delicado, un tema ya, pues ya más serio. Vamos a hablar sobre la violencia machista entre los adolescentes. Me gustaría, Karida, que tú definieras lo que es la violencia machista entre adolescentes. Sí, Epo. Pues mira, antes de dar una definición concreta, permíteme que te dé unas pinceladas previas para entender mejor el contexto conceptual del tema en cuestión. Se ha asociado siempre al maltratador con un agresor, cuando en realidad el maltratador es sinónimo de dominador. La agresión realmente no es su objetivo, sino el instrumento que él tiene para dominar. Por lo que el hombre normalmente pone en marcha unas estrategias de dominación, y cuando éstas no dan resultado y fracasan, ha de recurrir a la violencia en su sentido más estricto, la agresión, ya sea verbal o física. Se da también, por otro lado, la invisibilización del proceso de violencia. Su falta de conocimiento hace que solamente veamos el final del proceso. Generalmente, reiteradas agresiones verbales, físicas o incluso el homicidio. Y además tenemos el tema de la incomprensión de la víctima. Pensamos que la persona maltratada es como nosotros, sin llegar a entender que ha sufrido un lento y tortuoso proceso de anulación de la persona, lo que le impide o le dificulta que actúe como sería lógico que actuara. Realmente, la creación y consolidación del proceso de violencia es largo, larguísimo, manipulativo e invisible. En muchas ocasiones, para la propia víctima, principalmente desde el principio. Y este proceso, generalmente, es como una espiral de violencia que se puede dividir en cuatro fases sucesivas, que estarían precedidas por una fase de atracción. Y a partir de ahí vendría, primero, una fase de aislamiento, que se suele iniciar durante el noviazgo de forma muy sutil. No prohíben, pero van manipulando. Para ello se emplean diversas maniobras. Por un lado, los celos. Por celos se hace casi todo, siempre se cede. La crítica de los amigos, los conocidos y los familiares de la pareja. Los artercados sin importancia en encuentros familiares o de amigos. Se resta credibilidad a la víctima ante los amigos y los familiares. En segundo lugar, la autoridad. Se va consiguiendo un adecuado grado de aislamiento familiar y laboral y social. Y luego ya se empieza a pasar al control y las prohibiciones expresas, que se inician también de forma sutil y muy manipuladora, pero sobre cosas tontas de entrada, que poco a poco se irán extendiendo a cosas de mayor importancia. Después tendríamos el tercer peldaño, que sería la anulación. La anulación progresivamente se va entrando en esta fase también de forma suave y sutil al principio, cuyo resultado al final viene a ser la desvalorización de la persona. Reproches sobre cómo malgastan, el que no se ocupan de los hijos, el abandono de las labores de la casa, se infravalora su capacidad laboral. Y todo ello producirá, poco a poco, la pérdida de autoestima de la mujer, el convencimiento de la víctima de su falta de valores, la víctima acaba autoculpándose. Y todo esto puede considerarse como el dominio ya consolidado. Pero el último peldaño, el cuarto peldaño, tendríamos ya aquí la agresión, que sería, una vez consolidado ya el dominio, lo que se lleva a cabo mediante agresión psíquica, acusaciones y reivindicaciones, amenazas e intimidaciones, desprecios, humillaciones, maltrato. Y si esta agresión no es suficiente, entonces ya se recurriría a la física. Y esta es la fase final y la única verdaderamente visible, y en la que las consecuencias para la víctima pueden ser mortales, como sabemos. Entonces, después de toda esta descripción previa, ya te puedo pasar a la definición concreta, que a mí la que más me gusta, de violencia machista, es la de Checa González, que dice que es el proceso lento y progresivo llevado a cabo por el hombre sobre su cónyuge o mujer, a la que estuviese o haya estado unido por análogas relaciones de afectividad, tendentes a la anulación total de la persona, a través del aislamiento, el control, la prohibición y desvalorización tendentes a conseguir su dominio, y el mantenimiento de éste, a través del maltrato psíquico y físico, siendo estos últimos solo la consecuencia final visible. Vaya pedazo de definición que nos ha gustado. Créanme que no se lo está leyendo. Lo ha dicho todo de carretilla y, como habrán podido comprobar, no he podido abrir la boca porque me ha dejado sorprendido. Bueno, pero Caida, vamos a ver, yo sé que los psicólogos especializados, porque he leído sobre el tema, sobre todo he leído lo que tú siempre me envías con mucha atención, yo sé que los psicólogos especializados para la atención a las mujeres que han sufrido la violencia de género, pues coincidís en que la víctima deja de forma inconsciente en manos de su pareja, pues incluso las riendas de su propia vida. Si además la víctima es una adolescente, que claro, esta es la gravedad del asunto, que además, si además la víctima es una adolescente, la vulnerabilidad aumenta todavía más, ¿no? Claro, así es. Las chicas jóvenes en las que cada vez se da con mayor frecuencia este problema, por desgracia, no tienen todavía una personalidad fuertemente conformada, están en proceso de maduración y esto las lleva a ser más vulnerables, si cabe, ante la dominación masculina y a convertirse más fácilmente en víctimas. Hay muchos estudios que demuestran que este tipo de violencia adolescente va en aumento. Por ejemplo, tenemos un estudio realizado por el Ministerio de Igualdad del anterior gobierno y la Universidad Complutense, que apunta a que un 4,9% de chicas adolescentes ya ha sido víctima de algún tipo de violencia y que una de cada cinco puede ser víctima de malos tratos porque justifica el sexismo y la agresión como forma de enfrentarse a los conflictos. Según las cifras, por otro lado, del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el número de menores acusados por delitos y faltas relacionadas con la violencia machista también se ha incrementado un 23,7% desde el 2007 hasta el 2011. En total, según el INE, 32.242 mujeres sufrieron la violencia de género en España en 2011 y de ellas 571, un 1,7% tenían menos de 18 años. El último informe, por otro lado, de la Fundación ANAR, que es la Fundación de Ayuda a la Infancia y Adolescencia en Riesgo, revela que 927 menores que sufrían la violencia de género en su entorno o por parte de su pareja llamaron al teléfono en 2012, lo que implica un aumento del 17% sobre el año anterior. Y desde ese mismo informe se percibe también que los malos tratos aparecen a edades cada vez más tempranas. Un 59% de las llamadas que se recibieron en 2012 correspondían a menores que tenían 17 años. Un 19% tenían 16. Pero lo que más asusta, fíjate, es comprobar que el 12% de las llamadas procedían de niñas de 13 a 14 años de edad. Bueno, lo que estamos hablando es que lo terrible del asunto es que esto va, además de que va en progresión, digamos, va bajando el nivel de edad que tienen las víctimas del maltrato. Quique, tú que vives más de cerca con adolescentes en centros de menores y que conoces muy bien el tema, ¿hasta qué punto las actitudes machistas en los chicos adolescentes son aprendidas? Por la familia, no sé. Bueno, el aprendizaje social se realiza fundamentalmente en la familia y en aquellas personas que son más allegadas a los adolescentes. Y te diría que estamos hablando de violencia machista exclusivamente en chicos, pero no debemos obviar que hay muchas chicas que normalizan esa violencia machista dentro de sus pautas de comportamiento y de relación con sus novios o sus parejas porque también las han aprendido en el hogar. Entonces es muy importante lo que ellos ven. Es decir, si tú en tu entorno visualizas que la forma de mostrar los afectos y de relacionarse entre tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu tía, es una relación de dominación-sumisión, pues ellos van a identificar eso como lo normal a la hora de relacionarse con sus parejas. Y entonces yo diría que tiene una gran prevalencia el aprendizaje, como en tantas otras cosas, en este tipo de actitudes y sobre todo en este tipo de actitudes tan duras como es la violencia machista. ¿Por qué? Pero con eso quieres decir que incluso también las chicas actualmente también pueden ejercer algún tipo de violencia machista en ese caso. Porque, claro, llamemos machista en teoría porque la ejerce el género masculino, ¿no? Pero las mujeres en este caso, por ejemplo, lo que comentabas tú hace un momento, Enrique, ¿también de alguna manera esas jóvenes adolescentes también ejercen esa presión y esa violencia machista? Claro, es que la violencia puede ser ejercida activa o pasivamente. Es decir, una chica pasivamente puede recibir la violencia y reforzarla al maltratador porque ella entiende que el comportamiento de su maltratador o de su pareja es lo que ella debe de recibir. Y ella puede también adoptar un papel activo en esa violencia cuando adopta ese rol maltratador con su pareja masculina, con el chico. Es decir, pues como yo soy una chica tan liberal y tan poderosa o bien por mi belleza o bien por mi inteligencia o bien por mi estatus, yo machaco a mi pareja, yo soy la que domina, la que dirige, la que persigue, la que acosa. Pero efectivamente es a destacar que la prevalencia, es decir, el mayor número, se dan chicos. Se dan chicos. Se dan chicos, sí. Pero, por ejemplo, fundamentando la teoría que tú nos estás mostrando ahora mismo, podríamos decir también que hay herramientas para ejercer el acoso. Es decir, que no es solamente un acoso físico. Por ejemplo, hablamos de internet, el ciberespacio. ¿Existe también ese tipo de herramientas para ejercer algún tipo de acoso? Efectivamente. De hecho, lo tenemos muy a la orden del día y se están dando muchos problemas de este tipo de acoso entre chavales que difunden conversaciones, imágenes, vídeos de sus parejas cuando, por ejemplo, la otra parte los abandona o decide terminar con la relación. Otra forma de maltrato es mostrar esa intimidad al resto del público. Ese resto del público suelen ser sus iguales, lo que implica una sobredimensión de esa exposición porque lo ven cientos de personas. Eso, imagínate, en un contexto escolar de un instituto, pues puede suponer que la chica o el chico pues no pueda aguantar ese grado de presión y los resultados ya los hemos tenido con noticias en donde ha habido intentos de suicidio o suicidios que se han llevado a cabo en su totalidad por estas chicas que han visto que su exnovio a través del WhatsApp ha ido mandando imágenes íntimas de vídeos que se han grabado ella para el novio cuando eran pareja. O sea, yo quiero entender, según lo que nos estabas comentando hace un segundo, aparte de lo que estábamos hablando sobre Internet o ese posible también acoso, posible no, seguro acoso que también se ejerce desde Internet, las redes sociales, que los acosadores, acosadoras también, pero bueno, dejémoslo como acosadores, estos machistas violentos desde la adolescencia se van formando, o sea, se van creando según sus circunstancias. ¿Tú dirías que entonces el machista nace o se hace? Bueno, no podemos obviar nunca la carga biológica genética que todos llevamos, eso va a confortar nuestro carácter y eso es nuestro patrón de personalidad. De hecho, yo, por ejemplo, soy de aquellos profesionales que tengo siempre mucha fe en este tipo de teorías porque sí que es verdad que la genética está muy condicionada por el ambiente y por el contexto, pero hay ciertos patrones como personas que son como muy déspotas o como el síndrome del emperador que hablamos hace unas semanas que tienen una tendencia a dominar, a ser ellos el centro de atención, a manipular, a conseguir todo lo que quieren por los medios que sean necesarios porque instrumentalmente el acosador utiliza desde las palabras hasta internet, el rumor, es decir, es que hay muchas maneras de hacer daño. Cualquier herramienta es válida para hacer daño. Claro. Pues esto es terrible. Es una situación en la que... ¿En qué situación quedan los adolescentes ante un maltrato machista de otro adolescente? Porque, claro, cuando un machista maltrata a una mujer, evidentemente, a nivel legal, las leyes sí que son duras y además queda muy claro. Pero, legalmente, un machista, una violencia machista desde el punto de vista de que es un menor, es un adolescente, ¿la ley se encarga realmente de reprimir a los que ejercen esa violencia machista o la ley es laxa en ese sentido? ¿Hay algún vacío legal ahí? El menor, como dije en otro programa anteriormente, está regido por otro sistema de punibilidad, de responsabilidad penal. Pero también es cierto que existe una fiscalía de menores y que la justicia también atiende a todos aquellos delitos que son cometidos por menores. El acoso, el maltrato manifiesto, ya sea por medios secundarios, como puede ser internet, o directos, como la agresión física o el insulto, también son faltas y delitos que aparecen en el Código Penal. Y yo, ante cualquier caso que una familia vea que su hija o su hijo está sufriendo esta serie de maltrato, y además es que se hace patente porque el adolescente no tiene la madurez para defenderse ante esa avalancha que se le viene encima cuando está siendo acosado o maltratado, los padres van a saber perfectamente que a su hijo le pasa algo. Y los padres, como responsables de la educación de ese hijo o de esa hija, pues tienen que hacer su pequeña investigación, moverse y ver hasta qué punto ese maltrato es leve o incluso puede ser muy grave. Tú considerarías, tú también, Caridad. Fíjate, eso lo lanzo yo aquí al aire, ¿no? Sí. Por ejemplo, el caso de Sandra Palo, ¿no? Aquella, Sandra Palo, la pobre niña que fue violada, martirizada y luego asesinada, pues, por una pandilla de gentuza de jóvenes adolescentes. Ante casos como esos, ¿se le puede considerar simplemente como violencia machista de un adolescente o simplemente es un asesinato y una...? Porque son casos extremadamente graves. Bueno, el caso de Sandra Palo es un caso muy dramático y es un caso en el que se dan muchos condicionantes. Pues, fue un grupo de menores de edad, en los que también había, si no me equivoco, un mayor de edad, y la agresión fue en grupo. Las personas, cuando actuamos en grupo, adoptamos una identidad que va en consonancia con el grupo. Es decir, si la actitud del grupo es una actitud agresiva y violenta por contagio, lo que se llama contagio social, el grupo actuará violentamente. Aparte de esto, esos menores que hicieron esa barbaridad, supongo, y vamos, y creo estar en lo cierto, que tienen un patrón de comportamiento que ya de por sí era agresivo. No solamente en el hecho de hacer la aberración que cometieron, que fue, pues, abusar, quemar, y toda la barbaridad que hicieron con esta chica. Supongo que harían otras, muchas otras cosas que quedarían seguramente impunes. Lo que pasa es que, en el continuo de esos actos que han ido haciendo, muchos de ellos seguramente tapados por sus propios padres o personas más cercanas, pues llega un punto en que el acosador, el violento, se relaja, se siente poderoso, y estimularmente, pues ya dice, bueno, pues lo que he hecho hasta ahora no me ha resultado muy complaciente, ahora voy a hacer algo más bestia todavía. Es lo que hablábamos, y vuelvo atrás un poco, al perfil del síndrome del emperador. Se van perfeccionando, van disfrutando cada vez con esa sensación de poder, dominación, el miedo en la víctima es lo que más les excita. Es decir, si la víctima se aterroriza, eso incluso les puede producir mucho más excitación que si la víctima fuera condescendiente con ellos. Y decir, bueno, sí, haced lo que queráis conmigo. No, a ellos lo que les excita es el terror de la víctima. Esa sensación de, yo puedo hacer contigo lo que quiera porque con el miedo te he dejado completamente inmovilizada. Sí. Y además, apoyando lo que decía Kike, es cierto que cualquiera, aunque no lo creamos, aunque pensemos que somos personas pacíficas y calmadas, todos tenemos la capacidad en un momento dado de convertirnos en asesinos. Todos. Cuando digo todos, es todos. O sea, aunque uno esté pensando yo en la vida, ¿cómo es posible? Me estás mirando de una manera que... ¿Eh, Kike? Me estás mirando de una manera que me es así, la verdad. Me estoy asustando. Ahora no, ahora no. Pero es cierto. O sea, si se dan las condiciones adecuadas, ¿verdad, Kike? Cualquiera, cualquier persona en un momento dado se puede convertir en un asesino. Entonces, más por contagio, por conducta vicaria, en este caso, que era un grupo, es cierto... De menores. Sí, de menores. De menores. Estamos hablando del machismo en los menores. Sí, sí, sí. Pero ahí, al ser un grupo y poder existir el contagio o la conducta imitada, la conducta vicaria, llega un momento en que ya no importa que individualmente uno de esos menores fuera un santo, un niño calmado, noble, bueno, se transforma totalmente. Hay una transformación. Y cualquiera, a cualquiera le puede suceder. No, pero todo... Fíjate, y esto me viene a colación, esta anterior pregunta, Caridad, para hacerte la siguiente, porque en ese caso tan terrible como fue el de la pobre niña Sandra Palo, yo recuerdo muchas de las noticias que hablaban, cuando hablaban los padres de los agresores, ¿no? Sí. Que no sentían empatía por la víctima. Todo lo contrario, casi incluso justificaban que no veían con malos ojos, de alguna manera, lo que habían hecho sus asesinos hijos, sus hijos, ¿no? Y entonces, yo quisiera decirte que tú como psicóloga, ¿qué tipo de mensajes reciben estos chicos y chicas también a través de su familia y la sociedad pues para llegar a convertirse unas en víctimas y otros en agresores? Sí, claro. Bueno, el problema que tenemos socialmente aquí, por un lado, es que, aunque es verdad que sí que ha habido ya en España muchísimas campañas sobre el tema de la violencia de género para concienciar, los adolescentes también lo ven, lo saben, conocen el tema, conocen que existe la violencia de género, pero, sin embargo, por otro lado, ellos no saben detectar ni conocer las actitudes de desigualdad cuando están en ese problema en la relación de pareja. Y claro, todo lo que no se detecta es tolerado a priori, ¿no? Entonces, aquí entra en juego todo el tema de las creencias, las creencias que se transmiten desde los padres, en la familia, cuando los niños son pequeños y a través de la sociedad también, ¿no? Que se van transmitiendo a estos niños. Sobre el tema del amor, y me refiero a que existen muchos mitos sobre el amor, muchos falsos mitos sobre lo que debería de ser o lo que es el amor, y que son erróneos verdaderamente y que necesitan ser chequeados, revisados. Por ejemplo... A ver qué es lo que vas a decir, que tenemos a muchos románticos escuchando la radio y van a acabar... Bueno, es que el mito del amor romántico no deja de ser un mito también, ¿no? Tenemos el que el amor lo puede todo, ¿no? Y realmente eso de que el amor lo puede todo, o contigo pan y cebolla, pues bueno, hasta cierto punto. Entonces, es verdad que hace falta sentir amor para que la pareja vaya bien, pero no basta con un buen arroz para hacer una buena paella, ¿no? Hacen falta muchos más ingredientes y si no los tengo, pues no va a salir rica. Y también es necesario chequear todas esas otras componentes que debería de haber. Otro mito. Por amor haría cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa. Hay límites de respeto y de dignidad que no conviene traspasar nunca, ¿no? Si no queremos empezar a sufrir desamor, maltrato y sufrimiento, pues hay que estar atento a no cruzar ciertas líneas. Otro mito. Es celoso porque me ama. Vamos a ver. ¿Cómo que es celoso porque te ama? Te ama porque te ama y si es celoso, pues depende si tiene causas verdaderas para serlo o es celoso simplemente porque sí. Celoso patológico. Efectivamente, el celoso patológico, ¿no? El enfermo que sin motivo, sin duda y sin nada, automáticamente está siempre controlándola, llamándola, revisándole. Sí, el enfermo patológico. Sí. Otro mito. Si le quiero, tengo que contárselo todo. Todo, todo, todo. La sinceridad absoluta. A ver, la mentira es sana. Y es una herramienta también. Es una herramienta. Y según para en qué circunstancias, tenemos que aprender a mentir incluso a nuestra pareja. Sencillamente porque hay ciertas cosas que lo único que pueden hacer es un daño gratuito y si las evitamos, pues mejor, porque tampoco va a traer nada... Sí, lo que se dice también las mentiras piadosas. Exactamente, las mentiras piadosas. O yo qué sé, otro mito. Como le amo, debo hacer todo lo que me pida. Pues tampoco el hecho de que le ames no debe presuponer que tengas que hacer exactamente todo para complacerle y tenerle contento siempre. Tú también tienes tu propia autonomía como persona y te tienes que dejar llevar por tus intereses. Y en eso consiste el amor, también en el respeto del otro. Otro mito. A mí nunca me van a maltratar. Cualquiera, cualquier persona que no lo aparente, que no lo parezca, que no haya sido agresor nunca en la familia ni con los amigos ni con nadie, de repente, con una pareja, con la que haga clic, por lo que sea, se puede convertir en un maltratador. Con lo cual, nadie está libre de que le pueda aparecer en su vida este tipo de personas. Pero ese clic, ¿por qué crees que aparece ese clic? ¿Cuál es la razón? Porque yo lo encuentro muy interesante que tú como psicóloga nos digas, pues ese clic puede aparecer, y también Enrique nos lo puede comentar. Hay muchos condicionantes, porque pueden hacer que parezca ese clic, efectivamente, que con una persona no y con otra sí. Claro. Es cierto que de alguna manera tenemos como un radar inconsciente que nos guía a elegir a cierto tipo de personas. Entonces, es verdad que es muy raro ser una chica normal, con relaciones con hombres, con chicos normales, y que de repente un día te aparezca un maltratador. Normalmente, los clic lo sueles hacer con la mayoría de tus parejas tienden a tener esta inercia de ser dominante, porque tú en el fondo también tienes una predisposición por una personalidad querida a ese tipo de parejas con las que te complementas. Pero aún así, te puede pasar, pues eso, el caso esporádico de una persona que no ha tenido nunca una relación con un maltratador y de repente aparece en su vida, porque suelen ser personas que a simple vista no se las ve venir tampoco. De hecho, suelen ser muy encantadores. Aduladores. 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 Socialmente, la gente les adora, tienen muchas habilidades sociales, son muy respetados por la sociedad, lo que comentábamos con el síndrome del emperador. Correcto. Es muy inteligente. Efectivamente, y sí que puede pasar, pero cuando le pasa a una chica que no está habituada a tener este tipo de relaciones porque no le va en su personalidad, porque no encaja con ese tipo de patrón, rápidamente será capaz de detectarlo y de salir sin tanto problema como otra chica que tenga más enganche con este tipo de personas. Otro mito, por ejemplo, las chicas y los chicos ya somos iguales, porque ya estamos en una sociedad democrática, llevamos muchos años de avance, tenemos los mismos derechos y no es posible que venga un chico a dominarme o a maltratarme. Pues sí, señores, hoy en el siglo XXI todavía existen muchos mensajes de fondo que hacen que muchos chicos piensen que tienen que dominar o que muchas chicas piensen que les tienen que dominar. Y el otro día, sin ir más lejos, veis una noticia de un sacerdote que está recomendando un libro de una italiana que habla precisamente de cómo recuperar la familia y la pareja tratando de educar. O sea, el libro es para educar a las mujeres de nuevo a ser sumisas, porque es lo que deben hacer con sus maridos, volverse totalmente sumisas y obedientes. Entonces, claro, pues claro que no somos iguales todavía. Bueno, escucha, pues vamos a hacer una cosa. Ya estamos a punto de entrar en nuestro bloque publicitario, que rápido se pasa el tiempo, y yo quiero que me sigas hablando de estos mitos porque lo encuentro verdaderamente interesante. O sea, creo que has roto ahora mismo muchos mitos, que hay mucha gente deprimida. Gracias, Caridad, gracias, Maestre. Gracias, Enrique. porque esto has dicho del amor, que es que el amor, pero es cierto, hay que romper esos mitos. Señores, señoras, seguimos en Metropolis FM, 4 y 28 minutos de la tarde y volvemos en un Tristras. No se nos vayan, aquí les esperamos. Metropolis FM, región de Murcia. Disculpe, disculpe, tengo invitados en casa y quisiera comprar un buen vino. ¿Podría recomendarme alguno bueno? Por supuesto. Si quiere disfrutar de un buen vino a buen precio, llévese un Salvius. Salvius es un gran vino español, con carácter español, con un sabor único que sorprende a quien lo prueba. Ay, pues muchas gracias. Me llevo una caja. Ah, ah, espere, espere. Se me olvidaba. Y lo más importante, si lo busca en los supermercados, solo se vende aquí en exclusiva, en todos los supermercados del Grupo El Árbol. Salvius Vinos. Seguimos, amigos. Seguimos cuando son las 4 y 32 minutos de la tarde con Caridad García Maestre y con Enrique Velasco. Íbamos a continuar con el tema de los mitos que a mí me ha gustado mucho, pero antes, es que estábamos de récord, hablando sobre un tema con Enrique, un tema que yo creo muy interesante antes de continuar con los mitos. Enrique, cuéntanos. Bueno, esto viene a colación por unas últimas noticias que han salido en ciertos medios científicos en los que se dice y se cree por estas investigaciones que hay ciertas personas que bioquímicamente tienen una conjunción tan grande cuando se encuentran que se produce como una borrachera emocional, una borrachera amorosa y, claro, esta borrachera, pues a priori es maravillosa porque es como una explosión de placer, de amor, de sensualidad que hace que esa pareja pues sea prácticamente de cine. pero ¿qué pasa? Que cuando esa borrachera se produce en una pareja donde la base de personalidad, donde emocionalmente hay una cierta inmadurez o una resistencia a ver el maltrato, cuando la otra parte no tiene en su totalidad esas buenas intenciones, pues hace con ella lo que quiere. Entonces, esto se suele dar cuando dicen es que no lo puedo dejar, es que hay algo de mí y aunque me grite y aunque me insulte y aunque me deje y me haya engañado con otras, pero yo lo quiero. Me mata, pero me gusta. Yo lo quiero, yo no puedo dejar de verlo, es que me duele el cuerpo, es que sienten hasta dolor físico y emocional. De hecho, Quique, bueno, hay casos, tengo ahora un caso de una chica que lo tiene claro cuando se aleja de él. O sea, si se aleja, físicamente estoy hablando, poner kilómetros de por medio, poner mucha distancia cuando se va afuera, lo tiene súper claro que lo quiere dejar y de repente cuando se acerca esa borrachera bioquímica, ese enganche que surge ahí, no sé de qué partículas, cambia totalmente su percepción y es incapaz, pero porque se convence, el otro le convence de tal manera que no puede y se siente atada, físicamente atada al otro. Y ante eso, ¿qué solución hay? La muerte, pues vamos a decir la desaparición, no, me refiero a... Se va trabajando... Claro que decir, no, me refiero a la desaparición de una de las dos personas. Sí, el alejamiento aunque sea temporal para que se vaya facilitando. Efectivamente. Hombre, tú sabes que hay ciertos alimentos que te sientan mal y a ti te puede encantar comer anchoas, pero si sabes que eres alérgico a las anchoas y te pueden morir, llega un momento en que cuando te han ingresado en el hospital dos veces ya no te ingresan una tercera y entonces pues, pero claro, para eso hay que tener conciencia y madurez. Bueno, como tenemos conciencia y madurez, yo quiero continuar con los mitos de calidad porque ha habido muchos mitos que me has roto y me interesa que sigas con los mitos. Otro mito. Otro mito. A ver, los malos tratos son solo cuando te pegan, por ejemplo. Todo lo que haya antes de la leche, de la paliza, de los insultos, los gritos, los desprecios, las vejaciones, todo eso no es maltrato. Ahí, lógicamente, hay que hacer un gran trabajo con la autoestima a la persona y con cómo se valora, ¿no? Para que se dé cuenta y transformar sus creencias nucleares con respecto al tema para que vea que el maltrato es todo. Desde alzar la voz, desde levantar la mano aunque no le toque, desde ponerla en ridículo delante de otras personas, de la familia, lo que sea, ¿no? Otro mito. El maltrato ocurre entre las personas mayores y esto le pasa mucho a los adolescentes y es su forma de justificar los celos del novio, que le hable mal, que le grite, porque piensan que lo que es maltrato o maltrato solamente es o cuando existe efectivamente la paliza física o cuando es solamente con personas mayores. Entonces, pues algunos piensan que hasta que no se casan no se dan esas cosas o... Si le quiero, debo acostarme con él cuando me lo pida. Aunque no quiera. Es otro mito del amor, ¿no? Cuando él me lo pida es el momento y aunque yo no quiera, no me apetezca, no sé mi hora, ¿no? Tengo que hacerlo, tengo que decirme que sí, porque si no ya no me va a querer, me va a abandonar, otra creencia que hay que intentar cambiar. En fin, un montón de mitos podría seguir toda la tarde. Bueno, sí. Por ejemplo, si la esposa es paciente y se muestra complaciente, el agresor cambiará y detendrá la violencia. Es absurdo, que es violento, es violento. Ese es el sentimiento de culpabilidad que tienen muchísimas mujeres de hacerse responsables de las agresiones del marido porque ellas no han sido lo suficientemente buenas, no han estado lo suficientemente pendientes de él, no han sido lo suficientemente complacientes, pacientes. Cuando no es así, cuando no es así. Tú comentabas antes que los agresores se muestran violentos para mantener el poder y el control, no tiene nada que ver con el tema del comportamiento de la mujer realmente. Lo que yo te quería preguntar es, o sea, que lo que tú quieres decir con esa aseveración es que los propios adolescentes tampoco son muy conscientes de hasta qué punto pues ciertas conductas y actitudes pueden ser signos de una conducta agresiva o de violencia machista. Así es. Ellos justifican muchas cosas porque creen que son normales mientras que no hay una verdadera agresión hasta que no hay hay una agresión física. E incluso hasta que ya empiezan a sospechar que sufren esta agresión las chicas, cuando ya empiezan a sospechar que hay una agresión verdadera tienden a restarle importancia. Por ejemplo, según el informe ANAR de la Asociación de la Infancia y Adolescencia sobre violencia infantil en España, en el año 2012 un 67% de las adolescentes que llamaron al teléfono lo hacían porque sufrían violencia de género por parte de su pareja pero no eran conscientes de los riesgos reales que estaban corriendo porque les quitaban hierro al asunto. Sí, sí, hay que decir además que dentro de ese informe ANAR las personas que llamaban llamaban a un teléfono específico que es el de ayuda a niños y adolescentes, porque sufrían algún tipo de violencia de género por parte de sus parejas. Quique, ¿a qué edad suelen aparecer más o menos estas manifestaciones machistas? Bueno, la edad habitual suele ser la edad del galanteo y el galanteo es cuando empezamos a tener nuestras primeras relaciones sentimentales. Pre-adolescencia, 12, 13, 14, 15 años hasta la adolescencia y luego ya pues entramos un poco ya en la juventud, ¿no? Pero, y no quiero alertar a nadie, pero es cierto, hay ya niños pequeños que se les ve en su relación con otras niñas en guarderías, en colegios, esa relación de sumisión y dominación con crueldad y eso podrían llamar profesores y estarían dándonos ejemplos toda la tarde. No suele ser lo habitual, pero se da. Existe una cierta una cierta forma de quitarle importancia a eso porque es muy escatológico y es muy duro, ¿no? Es decir, que un niño ya con tres años ya se vea que en la guardería le pega a las niñas. Y cuesta unos rasgos violentos, Exactamente. Es duro, pero existir existe y los educadores saben que esos niños y algunas niñas tienen ese tipo de comportamiento desde muy pequeñitos. Se podría decir también, en todo caso, que recordando el programa que tuvimos anteriormente también es muy, es una forma o viene también desde ese síndrome del emperador, ¿no? Efectivamente. Puede ser una causística de eso... Podría ser uno de los rasgos o indicadores que nos dan a entender que en esa mente tan en formación ya hay algo que predispone a la dominación y a la violencia, sí. ¿Hay chicas adolescentes machistas? Mira que hemos dicho al principio del programa que también ¿las hay? Pues mira, Epo, cada vez más. Estamos en el siglo XXI, las mujeres han conseguido dentro de los derechos fundamentales la igualdad total respecto al varón. O casi. Casi, bueno, relativamente, pero bueno, se han conseguido muchísimas cosas. Pero ahora hay una corriente dentro del sector juvenil, adolescente, donde la chica busca un macho, un chico que sea dominante, celoso, que la tenga encorsetada, que no le permita tener contacto con otras personas, que incluso no tenga amigos varones, porque eso puede suponer que él pueda perderla en algún momento, y ella se complace en esa actitud machista porque piensa que es un síntoma de que la quiere y de que él es muy hombre y ella muy mujer. Yo no sé eso hasta qué punto es aprendido en el hogar, yo pienso que sí, pero también creo que tienen mucho que ver las series de televisión, algunas series. Eso era yo que quería comentarte precisamente. Y estos modelos de programas televisivos que no quiero criminalizar ninguno, pero sí que es verdad que el sector juvenil es el que más ve este tipo de programas y lo toman como referencia a la hora de establecer sus propias relaciones. Bueno, yo quería precisamente comentártelo porque evidentemente yo soy, bajo mi punto de vista, como época el locutor de esta casa, yo sí creo que las series de televisión influencian muchísimo en ese daño que se está haciendo a la juventud y no tanto a la juventud, no hablo solamente, no hablo de la adolescencia, también hablo de los niños pequeños e incluso adultos por la manipulación que existe dentro de esos programas. Y es más, yo quería comentarte si ese tipo de violencia machista en cuanto al género femenino no será tan bien que viene por parte de una tradición cultural y me explicaré, por ejemplo, yo tengo muchos amigos británicos, yo conozco bastante bien, no soy un experto, todo hay que decirlo, pero conozco bastante bien íntimamente el mundo anglosajón y en el mundo anglosajón yo percibo, por ejemplo, a las mujeres, ya hablo de mujeres, pero también hablo de chicas jóvenes, comportamientos machistas porque se comportan como los hombres, beben cerveza y whisky como los hombres, son bastas y brutas como los hombres, chillan en los bares y en los pubs como los hombres y esto viene a colación por lo que tú estabas comentando, Enrique, de ese comportamiento con los chicos, pues para no perderlo, pues para decirse a los hombres, ¿creéis que hay una diferencia entre las culturas, por ejemplo, lo que puede ser la cultura anglosajona y la cultura mediterránea con respecto a eso o por las series de televisión se está igualando esa cultura que tanto afecta a los niños y a los adolescentes? Tú fíjate hasta qué punto hay confusión en ese aspecto que actualmente se dan dos puntos antagónicos, es decir, está el modelo latino que es la chica que incluso a través del baile es sometida por el macho y en el baile ya se produce un flirteo sexual de dominación, reggaetón, todo este tipo de bailes que incluso son algunas veces un poco agresivos, ¿no? Y realmente escandalosos, estamos hablando que somos aquí, somos jóvenes, pero realmente son, vamos, bajo mi punto de vista, de mal gusto, ¿no? Claro, y luego está la otra poralidad que es la chica que es tan sumamente autosuficiente y macha a ella, por decirlo de alguna manera, como Miley Cyrus, que se ha fumado un porro en los premios estos en TV como diciendo yo aquí soy completamente libre e independiente para sacar, que eso es algo típico del hombre, ¿no? Una chica Disney, ¿no? Hemos de decir que Miley Cyrus era la de Hannah Montana, aquella serie para las niñas que era la rubia, el arquetipo de rubia americana, virginal, maravillosa, dulce, y ahora sí, evidentemente, como tú bien dices, Kike, los premios en TV o hay que ver simplemente las revistas del corazón y de cotilleos, hay que ver en qué personaje se ha convertido la elementa, ¿no? Pues nos encontramos que los adolescentes, como son sus referencias, es decir, tanto el modelo latino como el modelo anglosajón, se producen esas mismas polaridades. Te encuentras desde la chica que tiene un novio con 12 años y el novio ya manda más sobre ella que su propio padre, hasta la chica que es tan sumamente independiente, alternativa, radical, incluso antisocial, que se muestra como un pandillero. Es decir, el término medio es lo ideal y ahí hacen muchísimo la educación que reciben de sus familias, de los padres, de las instituciones educativas y de todo el entorno. La cultura es fundamental. Nosotros somos producto de nuestra cultura y la cultura ahora está en una especie de batidora que no sabemos muy bien ni lo que somos ni a dónde vamos. Cuando no están cerradas en el baúl de los recuerdos hemos echado cuatro candados, 12.000 llaves y tirado el baúl al mar, que es lo triste de nuestra cultura. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Comparto tu mismo punto de vista. Es más, yo creo y creo que desde aquí nosotros creo que los estaremos de acuerdo que hay que decirle a nuestros oyentes, a estos papás tan modernitos que son tan inteligentes y dejan a los niños viendo televisiones y series de televisión que no van acordes con su edad ni con su idiosincrasia, que vigilen mucho la televisión porque efectivamente ese tipo de series aunque no lo parezca son muy dañinas para la mente de nuestros niños. Hay algo tan sencillo como ponerse a leer un libro por ejemplo o un tebeo de los que antiguamente leíamos nosotros y no pasaba nada. A mí me gustaría que siguiendo el hilo de esto ¿qué es el macho alfa? Porque aquí se habla mucho hablábamos otro día de la metosexualidad ¿qué es el macho alfa? El machote. Bueno, pues el macho alfa es el macho dominante en algunas especies sobre todo suele pasar en mamíferos y eso se ha trasladado ahora curiosamente al ámbito humano y sobre todo al ámbito juvenil y entonces te encuentras pandillas donde hay un chico que está rodeado de chicas y ese chico es el protector de esas chicas sería como un proxeneta juvenil vamos a decirlo así un poco a lo bestia ¿no? Sí, sí. Y él manda y dispone sobre ellas y ellas están a su disposición porque él les ofrece protección es decir si van a la discoteca y algún moscón se les acerca pues él las defiende él está siempre a disposición de ellas pero claro él también recibe a cambio una compensación y es que tendrá a la oficial y luego tendrá al resto de las féminas para sus propios placeres esto sucede también ahora en muchas pandillas eso ocurre eso ocurre y eso se ve sobre todo en las reuniones de estos adolescentes cuando tú vas a los parques y los ves siempre está el pues eso el macho alfa el que dispone el que dice dónde vamos el que dice tú para allá con ese no te juntes ahí también es muy importante la supervisión de los padres yo no dejaría a mi hija de 12 años que estuviera en un parque a las 11 de la noche rodeada de chicos sin ningún tipo de supervisión ni a las 11 ni a las 10 ni a las 11 ni a las 10 pero vamos para no crear alarma y estando en el contexto mediterráneo en el que vivimos que hay buenas temperaturas y un verano muy largo hay cierta permisividad actualmente para que los preadolescentes porque no son ni adolescentes hagan vida de adulto y eso no es así es el mundo al revés es decir bueno es que son los propios padres los que fomentan que los niños hagan vida de adultos porque como ya son más altos que un chorizo de cantimpalo porque los niños crecen claro y los propios padres los ven grandes los ven grandotes ven esas series de televisión que dan unas contestaciones que dan la sensación de ser adultos pero no hay que engañarse los niños con 13 14 15 16 17 años son niños efectivamente si aún siguen siendo niños con 18 aquí los tenemos muchos desgraciadamente viviendo en casa de sus padres hasta los 30 y siguen siendo todavía niños yo soy totalmente absolutamente de acuerdo contigo eso no nos hace carcas ni nos hace viejos ni nos hace antiguos ni por eso menos nos hace personas preocupadas por la salud física y mental de nuestros hijos que a fin de cuentas son el futuro eso es lo más importante de nuestra vida Caridad en realidad ¿cuáles serían los factores de riesgos el factor o los factores de riesgo que provocan la violencia de género de los niños adolescentes? Bueno hay muchísimos factores desde individuales relacionales sociales pero vamos a hacer un barrio rápido por la hora también con respecto a los factores de riesgo sobre todo a nivel individual tendríamos que distinguir por un lado los que se relacionan con la mayor probabilidad de cometer actos de violencia y aquí lo que se ha encontrado es que es más probable que cometan actos de violencia hacia sus parejas aquellos que han estado expuestos en su niñez a modelos también de agresión en las relaciones interparentales los individuos con actitudes que justifican la violencia o que mantienen la creencia de que es aceptable la violencia en la resolución de los conflictos interpersonales las personas que presentan altos niveles de cólera o los que tienen un nivel muy bajo de autoestima así como los que tienen también actitudes negativas o patriarcales hacia las mujeres y por otro lado tendríamos los factores de riesgo de riesgo individual en las chicas en las víctimas que serían el consumo de alcohol y droga se ha visto que sería un factor individual los sentimientos de desesperanza y baja autoestima el inicio temprano en las relaciones sexuales el mantener conductas sexuales de riesgo tener múltiples parejas sexuales no utilizar preservativos el embarazo así como las formas de control de peso no saludable esto en cuanto a factores individuales pero luego podríamos ir a los a los relacionales como tener una alta tasa de relaciones conflictivas y un mayor número de relaciones de pareja y esto se debe a veces por el intento de controlar a la pareja como ocurre cuando es alta la insatisfacción con el nivel de poder existente en la relación la violencia a menudo surge cuando la relación es estresante también o cuando uno de los miembros de la pareja tiene un alto nivel de estrés así como cuando se da un consumo de drogas y alcohol que reduce la inhibición también para el uso de la violencia luego tendríamos muchos más factores a nivel social que también hemos estado nombrando por encima pero estos serían como más los centrales en la pareja sobre todo me ha llamado mucho la atención algo muy interesante lo que has comentado del inicio temprano de las relaciones sexuales trae a colación que vivimos en el siglo XXI pero aún sigue siendo vigente aquello de las madres a los hijos hija mía guárdate para cuando tú te cases ya tendrás edad no queremos decir con eso que una persona una mujer ya madura una mujer joven se tenga que guardar hasta que llegue al matrimonio su virginidad no decimos eso desde aquí pero sí que viene a colación por el hecho de que hemos pasado de un polo al otro correcto ahora resulta ser que es como moderno que mi niña he perdido la virginidad eso es terrible no hay ninguna prisa para llegar a eso y eso es fundamental la educación y sobre todo el compromiso de los padres en supervisar la educación de sus hijos todos esos aspectos y el fomentar unos valores de respeto hacia el propio cuerpo y hacia respetarte lo que das lo que entregas a quién de qué manera hasta dónde cuándo todo eso hay que inculcárselo también a la niña eso es lo moderno señoras y señores recuerden los valores no los pierdan nunca en la vida eso es modernidad ¿dónde pueden acudir en caridad por ejemplo estas chicas o los padres interesados porque han detectado que sus hijos pues están sufriendo este tipo de maltrato? bueno por un lado ponerse en manos de un profesional o de un terapeuta que pueda ayudar directamente a la menor a cambiar a cambiar todas esas creencias y actitudes erróneas que la mantienen en esa situación que le ayuden a aumentar su autoestima su capacidad para no volver a repetir la misma historia con otras parejas en el futuro también y por otro lado por otro lado me gustaría poder dar unos teléfonos donde acudir por supuesto para toda España para los padres y para los menores de la asociación ANAR el 920-20-10 si son para menores de 18 años lo repito 920-20-10 920-20-10 asociación ANAR recuerdenlo para menores de 18 años eso es y luego por otro lado hay un teléfono que es el 016 que es el teléfono de atención a las víctimas de evidencia de género del Ministerio de Sanidad y Política Social que es gratuito y lo mejor que tiene es que no deja rastro en la factura telefónica entonces que no tengan miedo de usarlo por si luego sus parejas le revisan el móvil o alguien es el 016 016 recuerden no han de permitir que haya esa violencia sin miedo atajen el problema 016 y para los padres que estén interesados en orientarse sobre una hija con este tipo de problemas pueden llamar a asociación ANAR pero a otro número de teléfono el 600 50 51 52 600 50 51 52 ya lo saben 600 50 51 52 asociación ANAR ahí recibirán la mejor orientación para para saber si su hijo o el menor tiene problemas Quique ya estamos acabando ¿qué papel juega aquí el servicio de mediación familiar que es el que tú además en el que tú estás especializado? Bueno como estábamos hablando existe una sexualización de la adolescencia y evidentemente eso conlleva muchos embarazos no deseados cuando dos familias se encuentran con una hija adolescente embarazada y con un niño adolescente que es el padre el problema se magnifique y se multiplique exponencialmente porque es un problemón entonces ¿qué pasa? que las familias se polarizan y se convierten en enemigas en vez de intentar llegar a un acuerdo y ver qué van a hacer o bien si van a proseguir con el embarazo o bien si van a poner límite a ese embarazo antes de que se pasen los plazos pues se polarizan y eso acarrea consecuencias negativas para el resto de la vida tanto para los adolescentes como para los padres ¿qué pueden hacer? y voy al grano deben de acudir a un servicio de mediación donde el mediador se ponga en contacto con cada una de las familias y en un punto neutral y seguro se lleguen a acuerdos entre esas dos familias contando evidentemente con la participación de los actores principales que son los adolescentes y se dé cabida a esas necesidades y a esas emociones que están haciendo que ahí pues exista una montaña infranqueable el servicio de mediación es importantísimo para que no se alargue este problema en el tiempo entonces ¿qué es lo que nos recomiendas tú como mediador profesional? o sea ¿a quién tenemos que acudir? para acudir por ejemplo a ti específicamente como mediador profesional ¿qué tiene que hacer que nos esté la persona que nos esté oyendo para quitarse encima sus dudas y para para que tú le ilumines? bueno pues en Molina de Segura aquí en Murcia hay una asociación de mediación que se llama ADR Mediadores de la que yo soy pues uno de los técnicos nos pueden llamar allí y solicitar una primera entrevista inicial que es totalmente gratuita donde nosotros evaluamos si ese caso es mediable y a partir de ahí pues ya se se concerta una sesión de mediación y se intentará solucionar a través del sistema de la mediación el problema has dicho ADR Mediadores ¿cuál es el teléfono? pues el teléfono es 618-10-40-72 618-10-40-72 allí la atenderás tú personalmente ¿no? efectivamente pues ya lo saben si necesitan un mediador yo creo que el mejor sitio donde pueden acudir pues es hablar con don Enrique Velasco y si también tienen todas las dudas que les hayan podido surgir y no les hayamos conseguido aclarar en este programa de hoy la tarde de EPO en Psicología para Todos pues pueden acudir al gabinete de nuestra psicóloga de cabecera nuestra compañera y amiga adorada Calidad García Maestre al 667 es donde la pueden llamar repito 667-426-453 otra vez 667-426-453 o si quieren también y quieren estar más cómodos pueden entrar en su página web www.mujermarfil.com www.mujermarfil.com Calidad García Maestre un abrazo muy grande y muchas gracias por haber venido igualmente muchísimas gracias a ti a ti Enrique otro placer volver a verte de nuevo y te esperamos aquí otro día más igualmente y a ver si es verdad eso será así y a todos ustedes queridos amigos nos vamos y nos vemos y nos oímos mañana sean muy felices coman lo que quieran también pueden ser perdices y si no pues ya lo saben como mi amigo Alberto Frutos un gran vaso de leche con la abuela que lo disfrutarán pero bien bien buenas tardes y hasta mañana donde el cielo no se acaba no se acaba no se acaba